¡Hola chicos! Así que vamos a aguachar el tráiler señores de este mapa. Aguántela, aguántela, aguántela. ¡Rico, rico! ¡Ah! La paz no iniciábamos wey. Afuera que no sé dónde es. Vamos afuera. Me van a dejar entrar a más partes diferentes wey. No, espero que sí. El Golden Gate, el Golden Gate, el Golden Gate. Bonito. Ahí están mis cruises, vaya mis waifus. Los cadáveres no, me refiero a los cuatro principales. A ver... Háganme emocionarme, por favor. Háganme emocionarme, por favor. Y wey, es que está tan tranquilo el tráiler por estos momentos wey, que... Me estoy emocionando wey, porque es este mapa wey. Es mi mapa favorito de zombies, es un mapa favorito de muchas personas. Es literal, es como que el mapa más querido señores y... Sí, yo lo amo. Yo lo amo mucho. Tiene pinta de que ya se puede caminar por esos lados también señores. Por el sentido de que, pues se ve como que caminitos cerrados. En el que no te puedes salir, pero puedes pasar, vaya. Como que ya está hecho para que... Para ahí jueguen, vaya. Es que se ve... Wey, no. Y la rola, wey, no. Para los que no sepan, esos son mis tiros de canciones, señores. Entonces, oh, me estoy dando en estos momentos. Es que me emociono mucho. Porque es mi estilo de canción, wey. Es mi mapa. Me gusta, me gusta todo lo que estoy viendo, me gusta todo lo que estoy viendo. Supongo que si, pues va a ser importante. Que no vi bien, no lo rompas, wey. Quiero ver, al rato. ¿Ve, wey? Sí, eso quería ver, wey. ¿Qué? ¿Qué verga, wey? ¿Qué verga, wey? ¿Tan que orte más, por favor? Sí, wey. Es que quiero ver, wey. Quiero ver gameplay. Quiero ver gameplay. ¿Qué fue eso, wey? ¿Qué, wey? Wey, wey. Bueno, la verdad es cinemática así de la nada también, supongo. Este pendejo se está chingando a todos, wey. Todos están huyendo de este vato, wey, por lo que veo, wey. Este otro está puteando de uno en uno, wey. ¿Qué pasa, Nikolai? No te vayas a petatear, Nikolai, por favor, no. ¿Qué pasa, Nikolai? ¿Qué pasa, Nikolai? ¿Qué pasa, Nikolai? Ya está bien estresado, wey. Esa cabeza no le va para mucho. La góndola, wey. ¿Cuántas veces nosotros le íbamos diciéndole a nuestros amigos como que, venga, venga, vámonos, vámonos, vámonos? Y la compraba, si te ibas tú solo a la verga. Y los encerraban. Esa parte no la conozco, eso es bueno. Es que la Blondergaard, wey, es que la Blondergaard, wey. Sí, wey. Quiero eso, quiero putearme a ese vato, wey. ¡Ah, cabrón! Los perros se salen de ahí, wey. Son los que alimentan, ¿verdad? Sí, wey. Toda la música, animación, los gameplays. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a comer, verga? ¿Lava? Es que se los están puteando, wey. Nunca los había visto tan desesperados, wey. Nunca los había visto tan desesperados, wey. Siempre eran como que los badás, wey. No sé, me siento raro. Los bebés, señores. ¡No, wey! Quiero hacer este easter, wey. Quiero hacer este easter. Sí, señores. Sí, Black Ops 4, wey. Sí, zombies. Wey, no. Yo no puedo con tanto, wey. No sé si se alcanza a ver. Aguántela, aguántela. No sé si se alcanza a ver ahí, señores. Pero se está descargando el Black Ops 4 ya, señores. Ese momento santo, obviamente. Porque tengo que comprar a la pre-venta, vaya. Güey, güey, güey. No, es que la canción, wey. Ver a los personajes tan desesperados, wey. Cómo el vato se llevaba de uno en uno. Es el Brutus, ya sé, ¿no? O algo así. No sé. No sé. No sé si se alcanza a 10 señores. Pero llegaron a, no sé si se alcanza a ver el final. Llegaron a la casa. Estaba yo solo, pero ya llegaron. Me cortaron mi inspiración. Y, señores. Mira, gracias por haber visto esta reacción conmigo. Estoy emocionado.